Bueno, pues es un gusto presentar a la doctora Rita Vega Baeza, docente investigadora aquí en nuestra casa de estudio en la unidad académica de docencia superior y también doctora en filosofía y pintora. Principalmente estamos aquí para festejar y rememorar un gran acontecimiento que acaba de ocurrir, es decir, que llevamos conjuntamente y con el colectivo que coordina desde México de pintores, el colectivo de artes visuales internacional Minotoro Azul, una exposición en la comuna de Eber, en Bruselas, Bélgica, capital de Europa, que se intituló Variaciones sobre la Paz. Y pues cedo la palabra a la doctora Rita Vega. Pues muchas gracias, buenos días. Bueno, sí, estamos aquí para difundir, comunicar este evento que llevamos a cabo en Bélgica, gracias a la colaboración de múltiples personas, instituciones. Soy la directora del colectivo de arte Minotauro Azul, que se fundó en Madrid, España, en el 2018, con un grupo que a su vez nos formamos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y después invitamos a algunos artistas también de acá de México, de Aguascalientes, de Querétaro y obviamente de aquí de Zacatecas, en el espacio del doctorado de estudios de las humanidades de aquí de nuestra universidad. Nos hicieron la propuesta de pintar bajo el tema de la paz en virtud de los programas que tienen ahí. Y pues inmediatamente dijimos que sí, nos dimos a la tarea de pintar bajo esta temática. No obstante, pues se atlavesó la pandemia y tuvimos que esperar un poco hasta ahora que nos fuimos a Bélgica y finalmente llevamos a cabo esta exposición de arte en todo el colectivo de Minotauro Azul, exposición comisariada muy contundentemente y muy gratamente pues por la maestra Ann Laniers y otras personas que ella contactó de ahí mismo, verdad, en el espacio de la Ode, ahí mismo de Bruselas, donde se llevó a cabo nuestra exposición Variaciones sobre la Paz. Ahora en julio fue una exposición consideramos muy exitosa, muy alentadora, muy gratificante y pues muy festiva. Incluso estuvimos presencialmente las artistas y la comisaria y algunas otras personas que se unieron al trabajo como Elsa Salinas y bueno, pues estamos muy, muy, muy contentas de este logro. La universidad nos apoyó con las impresiones de, pues de los dossiers, de las invitaciones de mano, de los carteles y pues también se difundió en la prensa en Bruselas este evento, verdad, cosa que nos llena de, pues de entusiasmo para continuar con otros proyectos igual de exitosos. Pues muchas gracias Rita Vega Baeza por su presencia, por esa colaboración muy exitosa que se realizó con el máximo equilibrio, en total armonía a través de pandemias, cambios administrativos y demás complicaciones y esperemos volver a vernos pronto para los proyectos futuros, agradeciendo también a nuestra universidad, al igual que la administración comunal de Eber en Bruselas por su gran apoyo. Claro que sí, muchas gracias a todos.